Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Chiclana y Cruz Roja Española han puesto en marcha la exposición de fotografías Mujeres del Mundo. En concreto, la muestra está compuesta por 20 fotografías que recogen imágenes de mujeres de diferentes países en las que se ilustran el rol de género que desempeñan en el ámbito económico, laboral, político, familiar, social y cultural. Asimismo, cada una de ellas consta de un apartado específico que explica la situación de estas mujeres que sufren cualquier tipo de desigualdad y violencia en pleno siglo XXI. La delegada municipal de la Mujer, Susana Rivas, y el presidente de Cruz Roja en Chiclana, Antonio Piñero, han inaugurado estas obras que podrán ser visitadas hasta el próximo 18 de marzo en el edificio Braque. En una semana, precisamente, que es contestuada en el 8 de marzo, y se llama Mujeres del Mundo. En esta exposición, que han trabajado desde Cruz Roja a los compañeros y compañeras, también con institutos de aquí, de la localidad, y con una serie de talleres, presentan 20 paneles en los que se puede visibilizar cuáles son las realidades que sufren o que viven las mujeres en el mundo en diferentes lugares, y cada uno de estos paneles muestra una fotografía con alguna de esas realidades, ya sea con un carácter positivo, como son el empoderamiento de las mujeres, las realidades que sufren, y la connotación positiva, como la necesidad de esa sororidad entre todas las mujeres, y sin embargo, por otros lados, pues vemos esas realidades que causan desigualdad en las mujeres y que sufren en diferentes lugares, como son los matrimonios forzados, la trata. Antonio Piñero ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración con la cesión de este espacio donde se ha podido poner esta exposición, incidiendo en que desde Cruz Roja Española se continuará trabajando y apoyando a las mujeres del mundo que están sufriendo las desigualdades. Es exclusivamente, yo lo que tenía que decir es darle las gracias al Ayuntamiento de Chiclana por dejarnos este patio, para poder poner todos estos cuadros, y después decir también, como el Día de la Mujer, que apoyamos bastante a todo lo que haga, para el bien de todos, de todas, a todas las mujeres del mundo entero que están sufriendo por el problema bilateral que tenemos con estos países, y así es que nosotros estamos muy orgullosos de que el Ayuntamiento de Chiclana los haya dejado y también estamos agradecidos por el convenio que tenemos con ustedes y darles las gracias a todos ustedes. Con esta muestra se aborda la igualdad de género como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, retos que la Organización de las Naciones Unidas definió en 2015 como necesarios para lograr un mundo más justo y mejor para todos. El Ayuntamiento de Chiclana lleva a cabo iniciativas como esta exposición, con el objetivo de hacer visibles los principales problemas que afectan a las mujeres en diferentes partes del mundo y difundir las metas vinculadas a la igualdad, comprendiendo que para ello resulta muy necesario la concienciación pública y una ciudadanía bien informada.